El restaurante no tiene culpa ninguna, pero es posible que la cadena de proveedores pueda aportar el dato decisivo que ayude a determinar cómo entró en circulación el germen patógeno, declaró el microbiólogo Werner Solbach, de la clínica universitaria de Lübeck, al periódico Lübecker Nachrichten. En tanto, expertos del Instituto de Virológico Robert Koch de Berlín y del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos acudieron a esa ciudad del Estado Federado de Schleswig-Holstein para continuar con la investigación. Los infectados con la bacteria intestinal y los afectados con el síndrome urémico-hemolítico que provoca este germen acudieron al restaurante entre el 12 y el 14 de mayo. Lo que llama la atención es que los enfermos formaban parte de diferentes grupos. Precisó Solbach, ocho personas de un grupo de daneses que estaban de visita en la ciudad ansiática resultaron infectados. Unas 30 mujeres de toda Alemania que habían acudido a la ciudad a un seminario se encontraban también en el local en la misma fecha que los daneses.